Dicen que les vaya bien y que no vuelvan más. Y eso, eso, como les decía, las noticias que han surgido en el día de hoy ha sido eso. Gente buscando, loquita por ahí, desesperadita buscando los términos. Y que pasaporte, que cancillería, el dólar. Oye, ese hueón, ¿as tan marido? Que se te va de ahí, lárguense ya, lárguense. Si va, vea, el que no suma, que no reste, mi Vale. ¿Sí? Porque aquí la gente que se ha mamado el uribismo 30 años, tuvimos que trabajar, los precios que ellos decían, a la hora que ellos decían, teníamos que chupar en la bondad al jefe y la mujer de uno dale el culo. Así era, desgraciadamente. Ahora, si no les gusta esa vaina, pues ahí están los aviones que están en el aeropuerto, ¿sí? Se pueden ir, si quieren. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, ay! Pasajeros con destino a la verga, por favor montarse en la sala 000 sin culo y chao, lárguense de Colombia. Ya está bueno. Si quieren, lárguense, lárguense. ¡Ya! Pero ya, a propósito, ya Marbel se fue del país. Vamos a preguntarle al filósofo, filósofo Vallenato, usted que sabe de Marbel, ya empacó, ya Marbel está en la sala de inmigración, en el aeropuerto El Dorado. Pero yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo seguro que sí. Entonces, no sé, no sé. Bueno, ahí están. Si están tan aburridos, ¿sí? Como Marbel, que es cantante, que no sé qué, con qué es que artista, que lo que es. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende. Exacto. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia o tu gran forma de cantar no te la entienden, eche, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se van, no se van del país. ¿Por qué no se van? Suerte que les deseo. Hagan dólares por allá. Vivan por allá sabrosos, lavando baños y lavando vainas. Porque, ¿qué más va a ser uno al exterior si no lo conoce nadie? Y es que todo trabajo es digno. Ojo con eso. Sí, pero entonces no se la hagan allá de importante que porque están por allá y que tienen mejor estrato de vaina. No, no, no. El corroncho es corroncho donde vaya, el ñero es ñero donde vaya. Y el arribista es arribista donde vaya. Así que póngase pues cuidado con este tema. Yo soy el presidente, así lo dijo. Y la gente que no tolera eso, que no aguanta, que Petro es el presidente de Colombia. Sí, entonces... ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Como dicen los prisioneros de Chile, ¿verdad? Prisioneros de Chile se los dijo hace ya como 40 años que sacó eso. Oye, si eres artista como Marbella. Si eres artista y los indios no te entienden. Si tu vanguardia aquí no se vende. Si no se vende tu música, mija, ¿por qué no te vas allá a cantar al metro de Nueva York? ¿Sí? O allá a las playas de Miami. O quizá en el puente Golden Gate allá en San Francisco para que te mueras de frío. Sí, allá no vas a poder andar mostrando la vaina y tal. No, porque allá hace mucho frío. O porque no te vas allá a cantar a orillas del lago Ontario en Toronto. O quizá allá en las costas de Vancouver. O donde te dé tu hijueputa gana. Pero no vengas a joder el gobierno de Petro aquí y a andar criticándolo como ya lo está haciendo Gurisati y la chochona del periodismo La Vicky Dávila. Entonces, mis queridos amigos, como les decía, esta gente ya está fastidiosa ya en estos temas que han sucedido hoy. Una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos.